¿Qué es la exposición a material particulado fino? Vamos a hablar hoy día sobre la exposición a material particulado fino, el cual corresponde al material particulado de radio aerodinámico 2,5 micrones, en específicamente usuarios de transporte público. La estructura de la presentación es más o menos una breve introducción donde vamos a mencionar la motivación, los objetivos, un poco de revisión bibliográfica, para después ir hacia la metodología, la descripción de los datos utilizados, los resultados y las conclusiones. Bueno, a modo de contexto, la contaminación atmosférica en Santiago es un problema real, tanto en Santiago como en el mundo, en verdad, en que estudios epidemiológicos en Estados Unidos indican que por cada 10 microgramos por metro cúbico de material particulado 2,5 en concentraciones diarias, existe un 1% más de riesgo de mortalidad. En particular, se le asocian cerca de 3,7 millones de muertes anuales al material particulado 2,5 según la Organización Mundial de la Salud. Y en Santiago, o sea, en Chile, existen alrededor de 4.200 muertes prematuras anuales y en Santiago de estas 4.200, 1.600. Bueno, la norma primaria de calidad del aire establece unos niveles en que decretan ciertos episodios medioambientales a partir de los 50 microgramos por metro cúbico de material particulado, que son episodios de regular, alerta, preemergencia, emergencia, dependiendo del nivel de concentración de material particulado de la atmósfera en el día. Una vez que se decretan estos episodios, el Ministerio realiza estas vías exclusivas, restricción vehicular, paralización de industria, etc. para reducir la cantidad de material particulado 2,5 en el ambiente. Ahora, si observamos la red de monitoreo de calidad del aire en Santiago, la cual se muestra en la figura de la derecha, con los puntos rosados, verde, azul y naranjo, se puede observar que existen 11 estaciones de monitoreo en Santiago. Y el gráfico de la izquierda lo que muestra es la concentración de material particulado 2,5 durante los años entre el 2016 y el 2014. El registro diario. A partir de este gráfico se observan dos cosas. En primer lugar, estamos ploteando la estación de monitoreo de Pudahuel, de Las Condes y de la Florida, con los colores naranjo, azul y verde respectivamente. Entonces, la primera cosa que podemos observar es que existen estos pics de exposición en los periodos invernales, en particular en el mes de junio y julio, justo ahora. Y lo segundo es que la concentración de material particulado es distinta dependiendo de la ubicación de la estación de monitoreo. O sea que la concentración de material particulado 2,5 es una variable tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta tesis? El objetivo es analizar la exposición a material particulado 2,5 en usuarios frecuentes de transporte público, capturando la movilidad de estos usuarios. Para capturar la movilidad de estos usuarios, nosotros vamos a utilizar las tarjetas VIP. Y para realizar este análisis de la exposición, vamos a calcular la exposición con dos bases de datos. En primer lugar, vamos a calcular la exposición solamente utilizando las estaciones de monitoreo, como base de datos de contaminación atmosférica. Y vamos a calcular la exposición con un modelo de transporte químico llamado Chimer. Y a partir de estos dos resultados, los vamos a ir comparando y analizando en esta presentación. Ahora un poco de revisión bibliográfica. ¿Cómo se determina la movilidad? La movilidad de las personas se ha determinado mediante encuestas, GPS, tarjetas inteligentes, por ejemplo las VIP, celulares y redes sociales. La contaminación atmosférica, por otro lado. Bueno, primero, a modo de desglosario, la concentración es el valor promedio de la masa de un contaminante en un volumen de aire. Usualmente se determina en microgramos por metro cúbico. Y los métodos de estimación de las concentraciones de contaminantes se han realizado mediante dispositivos de muestreo personal. Es decir, una persona que lleva una mochila y va capturando la concentración del contaminante alrededor suyo. Mediante estaciones de monitoreo de calidad del aire. Y además, mediante modelos numéricos, simulaciones. Estos modelos numéricos utilizan información a partir de la meteorología, el uso del suelo, y emisiones para tirar como output las concentraciones horarias de estos contaminantes en el espacio. Ahora, ¿cómo se ha calculado la exposición? La exposición es el evento que ocurre cuando una persona está en contacto con un contaminante en un instante dado. Esta exposición se ha calculado mediante dispositivos portátiles durante los viajes. O sea, yo me subo con una mochila y realizo mi viaje diario y calculo más o menos a cuánto estoy expuesto. También se ha calculado mediante cruces de información entre la información de estaciones de monitoreo y celulares. Y también se ha calculado mediante el cruce de información entre modelos numéricos y celulares. Ahora vamos a pasar hacia la metodología que nosotros vamos a aplicar y la descripción de nuestras bases de datos. La metodología básicamente es cruzar nuestros datos en términos de espacio y de tiempo. Nosotros vamos a utilizar como fuente de datos de movilidad las tarjetas VIP y como fuente de contaminación las redes de monitoreo y el modelo de transporte químico chimera. El criterio del cruce es mediante la distancia mínima y la hora más cercana hacia la base de datos de contaminación atmosférica. El algoritmo funciona más o menos en tres etapas. La primera etapa es calcular la exposición en los paraderos de subida y de bajada. Es decir, vamos a asociar a cada persona, a cada usuario, hacia los paraderos que ellos visitan. Luego vamos a calcular la exposición durante el viaje considerando los paraderos entre el paradero de subida y bajada, la secuencia de paraderos. Y finalmente vamos a calcular la exposición durante la actividad asumiendo que el usuario se mantiene en la posición del paradero de bajada durante el tiempo en el que esté realizando la actividad. Este es un ejemplo de la matriz de datos que existe en una matriz procesada de ADATRAP que se ve en Schwender 2016. Donde nosotros podemos identificar cómo un usuario, en este caso un usuario que vive en Las Condes y trabaja en Santiago, aborda un bus a las 7 de la mañana y llega a la 401 y llega hacia su trabajo a las 7 y media. Al finalizar su jornada laboral de cerca de 10 horas, realiza un viaje de dos etapas donde primero se sube al metro en la estación Universidad de Chile, se baja en Hernando de Magallanes y toma otro bus para llegar hacia su hogar en Las Condes a las 8 de la mañana. Ahora, primero vamos a calcular, ya que tenemos los paraderos de subida y de bajada, extraemos la secuencia de paradas de... extraemos la secuencia de paradas del paradero de subida y del paradero de bajada en posición y en tiempo. Entonces tenemos identificado completamente a este usuario, tanto su movilidad para realizar el viaje desde el hogar hacia su trabajo. y por otro lado tenemos la información de Chimer, el cual entrega gráficos de este tipo, estos mapas de calor. Este mapa de calor representa la ciudad de Santiago en una escala de 0 a 100 en material particular 2,5, en microgramos por metro cúbico, donde la concentración más baja es el azul y la concentración más alta es el rojo. Y Chimer lo que hace es modelar, simular un valor de concentración de material particulado cada 2 kilómetros. Es decir, en cada 20 por 20 cuadras se tiene un valor de concentración de material particulado. Con estos valores se cubre todo Santiago y se puede tener este tipo de mapa de calor. Y estos mapas varían en función del tiempo a cada hora. En particular, acá les estoy mostrando el mapa de calor de las 7 de la mañana, que es cuando el usuario va de Las Condes hacia Santiago, y el mapa de las 7 de la tarde, que es cuando va de Santiago hacia Las Condes. Y en particular se puede observar que el usuario de la mañana va de una zona menos contaminada a una más contaminada y viceversa. Ok, ahora, ¿cómo va a ser la metodología? La metodología se aplica de tres maneras distintas. La primera es la metodología solamente con los datos de estaciones de monitoreo. Se asocian hacia la estación de monitoreo más cercana. Como les expliqué anteriormente, tenemos los paraderos de buses por los cuales el usuario realiza su trayecto, y cada paradero de bus se va a asociar hacia la estación de monitoreo más cercana. Cuando estamos utilizando la base de datos de Chimer, vamos a asignar el paradero hacia el punto de grilla más cercano. Y, para realizar un análisis posterior, también hemos calculado la metodología con datos de la estación de monitoreo, la localización de la estación de monitoreo, pero asociando el valor de Chimer más cercano a la estación. Es decir, vamos a asignar los paraderos hacia la estación más cercana, pero vamos a utilizar el valor de Chimer en esa posición. La duración de la exposición tiene dos componentes. Primero, si el usuario está realizando un viaje, se utiliza el tiempo de viaje. Y, si el usuario está realizando una actividad, se ocupa el tiempo en que está realizando la actividad. El resultado de esto ilustrativo es más o menos este perfil, donde el usuario que va de Las Condes hacia Santiago realiza un trayecto, y aquí se puede determinar más o menos con Chimer la concentración a la cual está expuesto durante el viaje, la concentración como varía en términos temporal y no espacial, porque se mantiene en el trabajo durante las 10 horas, y después retoma su viaje de vuelta hacia su casa, y de nuevo existe una variación temporal de la exposición, pero no espacial debido a que se mantiene en el paradero de su casa. Las bases de datos utilizadas son las siguientes. En primer lugar, tenemos una base de datos de movilidad, el cual en una semana laboral cualquiera, más o menos, existen alrededor de 2 millones de tarjetas diferentes. Estos millones de tarjetas diferentes se les calcula el paradero de bajada, con el paradero de bajada se les estima la secuencia de paradero en cada viaje, después se determina el propósito del viaje, y finalmente la zona de residencia del usuario, y al aplicar un filtro en que solamente vamos a considerar los usuarios frecuentes, determinados como aquellos usuarios que ocupan la tarjeta todos los días, durante 5 días consecutivos, se obtiene una base de datos de alrededor de 100.000 usuarios diferentes. Además, tenemos la base de datos de material particulado 2,5 de las estaciones de monitoreo, y en tercer lugar tenemos la base de datos que genera Chimer. Ambas bases de datos generan concentraciones de material particulado por cada hora. Algunos supuestos y consideraciones de esta metodología. En primer lugar, las actividades consideradas son viaje, hogar, trabajo, estudio y otros. Las concentraciones en interiores se asumen igual a las concentraciones en exteriores. La concentración, en el caso de Chimer, es homogénea dentro de esta grilla o celda de 2x2, las 20x20 cuadras, en un tramo de 20x20 cuadras el valor de concentración es el mismo. Y la exposición durante el viaje en metro no es calculada, debido a que no tenemos información sobre las concentraciones en la red subterránea. Y, además, cabe mencionar que estos resultados solamente son válidos para los usuarios frecuentes de transporte público. Es decir, los resultados que les voy a mostrar ahora no consideran las personas más vulnerables, que serían los lactantes, tercera edad y gente que utiliza otros modos de transporte, por ejemplo, bicicleta y vehículos particulares. Nosotros aplicamos esta metodología a una semana del 20 al 24 de julio. De hecho, hoy día no. Creo que es 24 o 25. 25. Hace dos años atrás. Tres años atrás. Entonces, la distribución de estos 100.000 usuarios son... 18% de estos 100.000 son estudiantes, determinados por el paso escolar. Ellos viven en esta zona, en particular en el sector suroriente y poniente y trabajan mayoritariamente en el centro y en el sector oriente. Ahora, este gráfico lo que muestra cada punto es un paradero de transporte público donde se le asocia la cantidad de usuarios que están realizando la actividad trabajo, hogar y viaje. Mientras más brillante sea el color, más usuarios están realizando esa actividad y de arriba están en función del tiempo. Es decir, por ejemplo, ahora a las 2 y media está casi todo rojo porque andan todos trabajando. A partir de esta información se puede determinar la movilidad de todas las personas y además el uso de tiempo de las personas. Es decir, cuánto tiempo dedican las personas a cada actividad. El cual es necesario para determinar la exposición de esta persona. Y bueno, ahí empieza de nuevo a las 4 de la mañana. Está todo en su casa. Bueno, ahora que tenemos descrita la movilidad de las personas vamos a pasar hacia los resultados. En primer lugar, lo primero que se calculó es la exposición promedio diaria para cada día. Tanto con estaciones de monitoreo EM como con Chimer. En particular, la exposición con estaciones de monitoreo varía entre los 44 microgramas por metro cúbico hasta los 75 microgramas por metro cúbico. La exposición con Chimer, por otro lado, arroja valores entre 45 microgramas por metro cúbico y 89 microgramas por metro cúbico. ¿Cómo se obtienen estos resultados? Tenemos que recordar que cada usuario tenemos 100.000 usuarios. Entonces, tenemos que calcular el histograma o la distribución de la exposición de estos usuarios. No todos están expuestos a lo mismo. Y el promedio de todos los usuarios arroja este valor. En particular, aquí estoy mostrando el día 23 de julio. En segundo lugar, se tiene la variabilidad temporal de la exposición a material particulado. ¿Por qué he calculado la variabilidad temporal? Porque queremos saber más o menos en qué instante del día se tiene la mayor exposición. Ambas metodologías arrojan que el momento de mayor exposición es alrededor del mediodía, excepto la estación común, que es alrededor de las 8 de la mañana, y en la noche, cerca de la medianoche, entre las 1 de la mañana y las 12 de la noche. En este gráfico en particular, lo que se observa es la cantidad de usuarios expuestos a los distintos niveles de contaminación, desde 0 a 50 microgramos, 51 a 80, 80 a 110, 110 a 170 y mayor que 170. En función del tiempo, como las concentraciones son horarias, cada barra es una hora y se puede asignar cuánta gente está expuesta a estos distintos niveles de contaminación en función del tiempo. Como les mencioné anteriormente, esta metodología permite asignar a los usuarios hacia los niveles establecidos por la norma primaria de calidad del aire. Es decir, teniendo la exposición de cada persona, puedo decir que con la metodología de estación de monitoreo, es probable que alrededor del 2% de las personas estuvieron expuestos a niveles, 2% de la muestra estuvo expuesto a niveles de preemergencia y en particular, lo observado en la estación de monitoreo ese día es que efectivamente hubo una preemergencia en la estación de Cerro Navia. Por otro lado, con Chimer, se tuvo que los días 23 y 24, cerca del 5% de las personas estuvo expuesta a niveles de preemergencia y el 1% también a preemergencia el día 24. Este tipo de información antes no se tenía. Nosotros solamente hablábamos de la exposición a partir de la estación de monitoreo. Es decir, si la estación de monitoreo indica que un valor cercano a 150, por ejemplo, yo no podía determinar cuánta gente efectivamente estaba expuesta a esto. O sea, si declarábamos preemergencia, ya hay preemergencia en toda la ciudad, pero puede ser que yo vivía en una zona donde existe menos contaminación y yo durante toda esa vida no percibí nada de esa preemergencia. También calculamos la exposición por actividad y por comuna de residencia. En este gráfico se muestra el porcentaje del total de la exposición, es decir, cuánto contribuye cada actividad al total de la exposición, normalizado por la comuna de residencia del usuario, es decir, las personas que, por ejemplo, viven en Bitacura con la estación de monitoreo, dependiendo de cada actividad, en este caso, el hogar está con color azul, rojo en trabajo, verde en viaje y morado en otros, los residentes de Bitacura, alrededor del 38% del total de su exposición se puede asociar en promedio a la actividad de hogar y cerca del 60% se puede asignar o 50% se puede asignar hacia la actividad trabajo. En ambas metodologías, tanto la actividad hogar como la actividad trabajo suman en porcentaje cerca del 91% de la exposición total. Es decir, todo el tiempo que yo paso en el trabajo y en el hogar contribuyen en el 91% de mi exposición total. En particular, la estación de monitoreo arroja que en promedio semanal el 38% se asocia a la actividad trabajo para todos los usuarios y el 53% al hogar. Chimer, en cambio, arroja que el 48% es hacia el trabajo y el 43% es al hogar. Es decir, Chimer indica valores superiores durante la actividad trabajo y menores durante la actividad de hogar en un 5% y entre ellos entre un 10%. Ahora, volviendo a esto de la estimación de la exposición por comuna de residencia, vuelvo a mencionar estos son los usuarios residentes de estas comunas. En este caso, muestro la distribución de la exposición por comuna de residencia para el caso de estaciones de monitoreo. Las comunas están ordenadas por ingreso. Es decir, los más pobres o menos valor socioeconómico están en este sector y los más ricos están en este sector. Los valores que arroja la exposición como una la exposición promedio diaria en este caso es semanal. Lo que hicimos fue tomar los 5 días sacamos un promedio de los 5 días y distribuimos más o menos la exposición de los usuarios en la semana. La mayor exposición se determinó en los usuarios que residen en Cerro Navia, Pudahuel y Quinta Normal con los valores entre 92 microgramos por metro cúbico y 87 microgramos por metro cúbico. En cambio, los usuarios que residen en Pitacura, La Barnechea y Las Condes reportaron los menores niveles de exposición a material particular 2,5 entre 41 y 27 microgramos por metro cúbico. Ahora, si vemos los diagramas de caja los cuales representan este triangulito rojo que representa el promedio y la barra roja representa la mediana, podemos observar que existe una variabilidad muy pequeña en aquellos residentes, en algunas comunas. Ahora, ¿por qué se puede dar esta tan baja variabilidad con las estaciones de monitoreo? En particular, la poca variabilidad entre comunas, es decir, es debido a la poca representatividad que tiene la distribución de las estaciones de monitoreo en Santiago. Poniendo acá, variabilidad intracumunal. Estoy diciendo que, por ejemplo, en Puente Alto, puedo decir que la persona que vive en el centro de Puente Alto está expuesta al mismo nivel de la persona que vive en el extremo de Puente Alto y eso no es muy realista. Si es para comunas de mayor superficie, lo que arroja la metodología cuando nosotros aplicamos datos de la estación de monitoreo dice que una persona independiente del lugar donde estén en estas comunas va a estar expuesta a lo mismo. Por ejemplo, si nosotros observamos esta estación de monitoreo, la de Cerrillo, la estación de monitoreo de Cerrillo representa a toda la gente de Cerrillo lo cual es poco realista. Ahora, si observamos la exposición por comuna de residencia con el caso de Chimer tenemos en primer lugar que existe variabilidad importante en todas las comunas es decir, podemos capturar de que un usuario residente de una comuna en caso de Puente Alto hay una fracción de usuarios que efectivamente están expuestos a niveles bien bajos de contaminación pero también existe una proporción de usuarios que están expuestos a niveles de concentración bien altos. Además, en promedio los usuarios más afectados son los de Cerro Navia, Conchalí y Pudahuel entre 92 y 89 microgramos por metro cúbico y los usuarios menos expuestos son Lovanechea, Puente Alto y San Bernardo entre 70 y 42 microgramos por metro cúbico. Ahora, dado que nosotros utilizamos la variable ingreso, aplicamos una regresión lineal a los mismos promedios que les mostré anteriormente para determinar si existe en realidad una correlación entre exposición e ingreso. En particular para la estación de monitoreo nosotros tenemos que existe una relación inversa entre la exposición promedio y el ingreso que explica alrededor de un 51% de la varianza pero si aplicamos los datos con Chimer se tiene que la correlación no es clara en particular explica solamente un 4% de la varianza y el error es bastante alto. Ahora, modo de discusión ahora nosotros utilizamos el valor de la exposición promedio con estaciones de monitoreo y el valor promedio con la estación de monitoreo en el caso de Chimer. Como les mencioné anteriormente este es el caso en que nosotros utilizamos solamente la posición de las estaciones de monitoreo pero en la posición de las estaciones de monitoreo nosotros calculamos el valor de Chimer en esa ubicación es decir también existen 11 estaciones versus 11 estaciones lo que muestra la diferencia en promedio diario es que existe una diferencia de la concentración a la que están expuestos entre 1 y 14 microgramos por metro cúbico y este tipo de análisis metodológico en que ambos son estaciones de monitoreo uno en el caso de Chimer y otro en el caso de las observaciones la diferencia de ellos es el sesgo que tiene el modelo en reproducir las observaciones en la posición de las estaciones es decir si el modelo estuviera perfectamente calibrado debería ser capaz de reproducir las observaciones en estos lugares en particular de las estaciones de monitoreo pero si nosotros mostramos calculamos solamente Chimer con valores de concentración cada 2 kilómetros y esta nueva alternativa en que nosotros calculamos Chimer es la posición de las estaciones en un universo de Chimer donde ya no están las observaciones podemos aislar el sesgo de la modelación ya que no estamos comparando las observaciones con Chimer sino que estamos comparando Chimer con Chimer existen diferencias entre 1 y 3 microgramos por metro cúbico y en particular la exposición calculada con las estaciones de monitoreo de Chimer es menor en todos los días es decir lo que estamos viendo acá es el impacto de la distribución actual de las estaciones de monitoreo en el cálculo de la exposición la cual se estaría subestimando en el universo de Chimer también otra cosa que realizamos fue ver qué pasa si es que nosotros todos trabajamos en la casa esto surge de la cantidad de la contribución total que tiene el trabajo en la exposición y en el caso de Chimer nosotros lo calculamos solamente para un día el 23 de julio y arroja que los beneficiados son aquellos que tienen hogares en las comunas periféricas y los perjudicados serían los hogares en las comunas céntricas no obstante esto no considera los cambios que existirían en la congestión en la energía en las economías de aglomeración y cambio en la estructura de actividades de los usuarios porque si yo me quedo en la casa todo el día podría realizar otras actividades bueno y ahora vamos a pasar a las conclusiones lo que se hizo en este trabajo fue el desarrollo de una herramienta que permite calcular la exposición de usuarios de transporte público en particular alrededor de 100.000 el cual es alrededor del 1,7% de la población en las comunas consideradas en un intervalo de tiempo entre el 20 y el 24 de julio esta metodología permite calcular el valor de la exposición de forma regular y en distintos horizontes temporales y solamente considera a los usuarios de transporte público no considera a los lactantes personas de tercera edad y otros modos de transporte también esta metodología lo que hizo fue utilizar dos bases de datos tanto estaciones de monitoreo como Chimer este método permite asignar a las personas hacia los distintos niveles de contaminación establecidos por la norma primaria de calidad del aire y además permite evaluar el impacto de políticas medioambientales como sería que todos nos quedáramos en la casa en los días de preemergencia o de emergencia además genera información valiosa de las personas más y menos expuestas en Santiago como les mencioné anteriormente los usuarios de Cerronaya Pudahuel y Quintanormal fueron los más expuestos con estaciones de monitoreo y los de Cerronaya Pudahuel y Conchalí fueron los más expuestos en Chimer los menos expuestos fueron en la estación de monitoreo los de la barnestea Vitacura y las Condes y en el caso de Chimer también la barnestea pero Puente Alto y San Bernardo es decir las comunas más periféricas se obtuvieron se obtuvieron los momentos de exposición de mayor exposición en el día alrededor de las 11 de la mañana y la 1 de la noche en Chimer 8 de la mañana y 11 de la noche en estaciones de monitoreo y la exposición en trabajo y hogar representó cerca del 91% de la exposición total ahora ¿por qué se generarían estas diferencias entre ambas bases de datos? las diferencias se generan en primer lugar por el sesgo del que tiene el modelo en reproducir las observaciones en la posición de las estaciones ahí hay una diferencia existen residentes de comunas de gran superficie estarían a los mismos niveles de exposición y además con la configuración pareciera que con la configuración actual de la red de monitoreo se tienen resultados de que existe una relación inversa entre exposición e ingreso solamente con la configuración actual de la red de monitoreo lo cual se pierde una vez que aplicamos este modelo Chimer con concentraciones cada 2 kilómetros es decir como si tuviéramos estaciones de monitoreo cada 2 kilómetros lo cual genera un efecto de democratización de la exposición que todos estamos más o menos expuestos a lo mismo al final del día y a modo de perspectiva futura bueno hay hartas cosas que hacer con Chimer en primer lugar se podría incluir un factor de variabilidad espacial dentro de las 20 por 20 cuadras 20 cuadras por 20 cuadras es demasiado es como la universidad y el parque Higgins como todo estuviera igual se puede incorporar el inventario de emisiones de transporte público desagregado en las emisiones del modelo y también se podría aplicar factores para estimar las concentraciones en interiores también se pueden vincular los resultados con impactos en salud encontrar alguna relación entre la exposición y la mortalidad o las admisiones hospitalarias por los efectos el impacto de la salud en tanto en cardiorrespiratorio se podría calcular cuánto de la exposición fue ingerida al final del día esto es solamente exposición no estamos hablando de dosis para determinar la dosis deberíamos incorporar factores de la frecuencia respiratoria en cada actividad y además se puede extender el método a otros contaminantes cortes temporales y tipos de usarios como por ejemplo exposición a sono en el verano o incorporar a este subgrupo de gente que no está considerado en este trabajo bueno esa ha sido mi presentación muchas gracias